¿Qué es la ponencia positiva? El plan departamental de extensión agropecuaria que va a permitir la transferencia de conocimiento, de ciencia, de tecnología, de innovación, de investigación en lo que es la productividad de nuestro departamento, pero también con un componente particular en lo que refiere a la conservación medioambiental y un ejercicio nuevo con lo que respecta particularmente a la protección de los territorios agroalimentarios. Los invitamos a partir de las seis y media el día de hoy para que participen de lo que es el primer debate en comisión de este importante ejercicio que viene realizando conjuntamente el gobierno departamental y la asamblea departamental.